Y tenemos más rumores de Apple. Salió un nuevo reportaje de Kuo Ming-Chi, mi analista favorito del otro lado del mundo. Sacó un reporte sobre los AirPods Pro. Entonces, los AirPods Pro ha sido un producto bastante exitoso por parte de Apple. Yo quedé asombrado con la calidad de cancelación de ruido, transparencia, todo lo que ofrece este pequeño paquete. Sí está impresionante lo que logró Apple con los AirPods Pro. Pero como todo en el mundo de Apple, la gente ya está preguntando ¿y dónde está la siguiente versión? Sí. ¿Qué va a venir de nuevo? ¿Cuándo viene? ¿Qué tiene? Entonces, son dos cosas separadas. Tenemos los AirPods normales o los AirPods económicos. Esos yo creo que los van a actualizar ahorita en septiembre, octubre aproximadamente. Y después tenemos estos, los AirPods Pro 2, que no hemos tenido nada de noticias. No se había escuchado y yo decía no van a pasar ningún momento pronto porque no hemos visto nada de rumores. Aquí está el primer rumor. Cuo dice que los AirPods Pro 2 vienen el siguiente año y que espera más o menos más de 100 millones de producción. Es que este Cuo Ming-Chi, Jera, por si no estabas enterado, muchos de estos reportes, el güey lo que hace es análisis financieros. Entonces, él es como un asesor financiero para inversionistas y para gente en China que invierte en las empresas que crean estos productos de Apple y bla, bla. Entonces, el vato no se dedica a darnos acá, nosotros a los youtubers, información de ahí vienen los AirPods Pro, ¿no? Y nosotros nos emocionamos. No se dedica a eso. Él se dedica a hacer pronósticos de lo que Apple va a hacer para que los inversionistas tomen buenas decisiones. Ok. Y entonces, él ha creado mucha fama y mucha popularidad porque muchas de las cosas que dice llegan a concretarse. Sí. ¿No? Ya lleva muchos años donde dice, oye, el iPhone 12 va a salir acá y van a vender tantos porque va a tener esta funcionalidad nueva. Entonces, la gente ya lo agarra como acá, como rumores nosotros de nuestro lado. El vato está haciendo su chamba de análisis financiero, de proyecciones y otras cosas, pero nosotros lo agarramos como rumores. Entonces, Kuo anunció que el siguiente año Apple va a vender más de 100 millones de AirPods 2 y la razón siendo que viene la segunda versión. Entonces, esto nos, entre comillas, confirma el primer rumor de AirPods Pro va a venir el siguiente año. Yo creo que viendo más o menos la línea del tiempo por la que hemos visto los AirPods y AirPods Pro, yo sí los esperaría a la primera mitad del 2022. Puede ser por ahí en un eventillo en abril, tal vez, así como lo hemos visto en años pasados, que típicamente tienen un evento como en marzo o abril. O simplemente una refrescada de página web. Un producto así que no creo que esté muy diferente. Las únicas cosas que tenemos de información que nos dio es que va a tener más sensores para fitness tracking. Es lo único que nos dan de información, ¿no? No sabemos qué tipo de sensores ni qué va a tener, nada más que va a tener más sensores para fitness. Y fuera de eso, pues igual y mejoran un poquito la calidad de audio. Igual y... Todo parece indicar que se van a ver igual, ¿no? Sí, pues es que tampoco no hay mucho que mejorarles, creo yo. Digo, no sé. ¿Qué le agregarías? Es buena pregunta. ¿Qué le agregarías? Pues tiene sensores, tiene cancelación de ruido. Yo sería, lo único que me gustaría de los AirPods sería que los den en negro. Colores. O sea, literal, que me den opción de color. Sí. Y, pues no sé, igual y si los pueden hacer un poquito más chiquitos, pues tampoco me quejaría. Sí. Pues sí, puede ser color. Digo, carga en alámbrica ya la tiene. La por cambiar que ya no sea lightning, que sea USB-C. Eso no va a pasar. Digo, no, no va a pasar, pero pudiera ser. Pero pudiera soñar, Gerard. Sí, pudiera soñar. Pero sí, el color puede ser, ríete. Sí, porque si no, pues, no sé. Sí, también Bloomberg, a cámara abajo del reporte, dice que Bloomberg dijo que Apple estaba explorando una versión parecida a los Beats Studio Buds. Entonces, quitar por completo el palito que tiene y dejarlo completamente como un chícharo en la oreja, básicamente. Sí. Pudiera ser, pero yo no creo. Todo parece indicar que estos AirPods Pro 2 se van a ver igual. Igual y tienen un par de sensores extras, pero van a venir, yo creo, la primera mitad de 2022. Entonces, si han estado esperando AirPods Pro, probablemente falte un año para verlos. O sea, de cuando empiezan los rumores a cuando vemos el producto, típicamente pasa, si bien nos fue un año. Entonces, yo creo que mínimo un año, cómprense los AirPods Pro ahorita, compren la tecnología que necesiten ahorita. No se esperen al siguiente año a ver si salen. Los AirPods Pro normal, yo sí me aguantaría hasta septiembre, octubre, a ver si salen los nuevos. Pero por ahorita, esa es la actualización de rumores sobre AirPods y AirPods Pro. ¡Suscríbete al canal!